En este momento tenemos a un invitado de lujo, que ya lo tenemos conectado, que es el querido doctor Nozansky, que siempre nos honra con su presencia cuando nosotros le pedimos y estamos en un momento realmente delicado de las instituciones en la Argentina porque siempre se había considerado que existían consensos acerca de lo que fue el terrorismo de Estado y el papel de las Fuerzas Armadas en la última dictadura con el plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición de personas. Y los saludo, querido doctor Nozansky, acá los saludan Susana Nasuki y Adrián Albor. ¿Cómo le va? Hola Adrián, Susana, un gusto. Es para mí, como siempre. ¿Cómo está doctor? Tanto tiempo. Bien, Susana, bien. Bueno, somos educados y decimos bien. Bien o te cuento, decía un amigo. Claro, yo tenía un amigo que me decía, bien o te cuento, y un día en una esquina se me ocurrió decirle, ¿pero qué pasó? Yo tenía que llegar a un lugar a una hora y me tuvo 45 minutos contándome. Bueno, a mí me hace acordar hace muchos años, yo trabajaba, tenía una actividad en Canal 13 y iba caminando por un pasillo una mañana y me crucio a una gran actriz, Jenny Trayles, la ubican. ¿Cuál? Jenny Trayles. Ah, era de mi barrio, de mi barrio adolescente. Bueno, una actriz cómica muy, muy buena. Y entonces me dice, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, bien, pero enseguida se me va a pasar. Maravilloso, maravilloso. Bueno, doctor, ahora se nos van a pasar las risas también porque vamos a tocar un tema muy delicado como es la reunión que tuvo un grupo de diputados de la Nación con los genocidas convictos, condenados por los delitos más graves de los que se tiene en memoria en la República Argentina y en el mundo. Delitos que han sido calificados como de lesa humanidad, es decir, que afectan a la humanidad en un todo. Y esto nos parece muy peligroso, ¿no? Incluso algunas referencias de algunos diputados que directamente se dijeron, me dijeron que vaya allá, no sabía ni a qué iba, un nivel de improvisación y de desconocimiento de diputados diciendo yo no sabía quién era Estis, lo tuve que googlear. Realmente me parece muy triste todo esto. ¿Usted qué análisis hace, doctor? Bueno, sí, en realidad no le creo ni media palabra. Ahora, son tonterías lo que dijo la diputada Rieta. Esto tiene que ver con algo organizado, planificado, hacía tiempo. Están los audios, están los chats donde conversan entre ellos, liderados por un sacerdote, lo cual es tristísimo. No, no para la Iglesia, porque la Iglesia no tiene la culpa, pero la realidad es que es triste para la sociedad que un sacerdote, un referente espiritual, termine liderando un grupo o integrando un grupo, delincuentes, también son delincuentes, y esto hay que decirlo porque si no nos vamos a confundir. Son gente que cometió delitos, tanto los diputados como quienes estaban con ellos en la organización, abogados, el sacerdote, etc., han cometido delitos. Eso también es parte de la fotografía. Usted sabe, doctor, que este programa se llama Dónde Está la Justicia, y siempre nos pregunta el doctor si la hemos encontrado y siempre contestamos que no. Pero, doctor, es uno de nuestros primeros entrevistados durante mucho tiempo, y la verdad es que me da vergüenza, cada vez que lo llamamos le decimos lo mismo, por culpa nuestra la justicia cada vez no la encontramos y está peor, ¿no? Pero bueno, doctor, este programa no es un programa que escuchen exclusivamente abogados o estudiantes de abogacía, pero algo de divulgación jurídica hacemos. ¿En qué delitos los encuentra incursos a los diputados, en primer lugar? Mirá, Deán, yo no me puse específicamente a analizar los artículos, solo para tomar un ejemplo mínimo, mínimo y evidente, la violación de los deberes de funcionario público. Y agrego, solo mínimamente agrego, la apología del crimen. Una de las razones más claras de este tema es que la gente que estaba siendo visitada son delincuentes, más allá de lo que ustedes decían, por supuesto, lesa humanidad, genocidas, torturadores, violadores, etcétera, pero con una característica, que tienen condena firme. Y esto tiene vinculación con la justicia y con el derecho. Y no se puede dejar de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una condena firme, es una verdad para la República Argentina, es una verdad jurídica, Adrián. Bueno, vos lo sabés porque sos abogado, ¿no? Y esa verdad significa que quien va, no a fotografiarse, que no tienen tanta importancia, salvo lo que significa para enrostrarnos a todos nosotros lo que están haciendo, el poder simbólico de esa foto, sino lo fundamental es que están organizando un plan para que esta gente quede libre o quede en su casa, que es lo mismo que estar libre, y con argumentos que son absolutamente ilegales. Por lo tanto, esos dos delitos, apología, crimen y violación de los funcionarios públicos, es solamente un inicio de lo que habría que sentarse a analizar de los delitos que cometió esta gente. Yo le sumaría también la malversación de caudales públicos, porque no fueron en el 86, no se tomaron el colectivo hasta allá, fueron... No, 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 totalmente de acuerdo, Adrián, por supuesto, malversación de caudales públicos, pero yo dije al comienzo, son muchos más. En lo personal no tuve materialmente tiempo de analizarlo, pero son varios delitos más y cada uno más importante. Yo cuando voy a ver... Sí, perdóname, Susi, cuando voy a ver un preso a Ezeiza... No, 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 terminé el análisis, terminé el análisis. No, que cuando voy a ver un preso a Ezeiza lo veo a través de un vidrio, tengo que estar presentado, los familiares tienen que hacer un montón de trámites para... Y viene esta gente, evidentemente también hay un tráfico de influencias ahí, porque no se han cumplido con los trámites que prevé el servicio penitenciario para visitar a las personas, ¿no? Cuando los chicos que estuvieron manifestándose contra la ley de desguace de la Nación en junio pasado quedaron presos, sus familias tuvieron que hacer un montón de trámites para verlos, ¿eh? Cuando fueron el primer día, cambió el sistema del servicio penitenciario y antes del primer día te dejaban verlo, porque era normal que después de semejante viaje vos no supieras qué papeles hay que llevaron. Estos fueron, los dieron sin vidrio por medio y se sacaron fotos. Encima, para sacarse fotos tuvieron que meter un dispositivo también para sacarse fotos, que esto está prohibido también. Es una cosa de locos lo que han hecho. Sí, Susana, perdón, me interrumpí. No, 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 me parece que voy a hacer todo lo que decís. No, y yo me pongo... O sea, yo estoy anonadada de eso, anonadada de todo lo que pasó en otro ámbito. Se podría decir que casi destruida, pero bueno, más allá de eso, en otros países, ¿no?, como Alemania, esto está institucionalizado el negacionismo, institucionalizado de una manera que con sólo decirle en la calle, ¿no?, viva Hitler, o hacerle el gesto, sos degradado, y no sé si vas en cana. Creo que en una cancha, no me acuerdo en qué deporte, salió uno diciendo algo, haciendo el gesto, y lo echaron del partido, no me acuerdo de dónde fue. Entonces, ¿qué hicimos mal para... porque iniciamos los juicios, del cual usted fue actor, doctor, actor, digo, el protagonista. Bueno, bueno, tocaron... Iniciamos los juicios, anulamos la ley de obediencia de vida, y punto final. Se cayeron los inductos. Se cayeron los inductos. Los institucionalizamos a las madres de plaza de mayo, dándoles una prioridad. Institucionalizarla, digo, moralmente, no darles una entidad importante. Que corresponde. Porque si llegamos a un gobierno de tan extrema derecha como ahora, y los terminamos diciendo, en algunos casos, unos ignorantes totales, terminan diciendo, son los pobres viejitos, son los pobres viejitos que están enfermos, y que ya están en la avanzada. Es que nos salió todo mal. Hoy escuché a un expreso, a un preso, que dijo, que tienen sistema de salud, ellos solos, vos no te podés ir a atender, tienen un sistema de salud total, o sea, y muchos dicen que es con dinero de la Armada, que tienen comida prioritaria, o sea, doctor, más allá de esto, ¿qué es lo que hicimos mal? A ver, dos cosas. Una, quiero retomar algo que contaba Adrián sobre el doble estándar que hay en cuanto a los familiares de los detenidos. Ahí hay una responsabilidad muy importante en la reunión que hubo de parte de autoridades del servicio penitenciario, encabezados, encabezadas, esas autoridades que son responsables, por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el ministro de Defensa, Luis Petri, y por el presidente de la nación, que están absolutamente, absolutamente involucrados en lo que estamos conversando y en la responsabilidad. Y lo otro, Susana, yo vengo, hace una semana, vengo de Alemania, precisamente, justamente de allí, y vi varias cosas, y yo ya había estado en Polonia hace unos años con unos jueces de acá de Argentina, en Auschwitz, etc., en Campos, y ahora estos días no estuve porque no me da el cuerpo, es una cosa demasiado trágica, es muy fuerte, pero sí quiero contar que estuve en Nuremberg, dentro de la sala donde se hizo el juicio. Y les cuento una cosa interesante que no se conoce, les mando después la foto que saqué, en el museo de Nuremberg, que es dentro, es en parte donde está la sala, ¿no?, en el interior de la sala donde se hizo los juicios de Nuremberg, hay una placa de plástico que dice cuántos desaparecidos hubo en Argentina, no sé si sabían ustedes. No, no tenía ni idea, la verdad que es emocionante eso, ¿no? No, es que yo no lo sabía, yo ya estaba con mi compañera recorriendo el museo, e insisto, es un museo que está en el edificio donde está la sala y donde uno ingresa a la sala y se sienta en los bancos donde se sentaba la prensa el día de los juicios. Es una cosa muy fuerte porque además proyectan en la propia sala, proyectan imágenes reales del juicio y uno está en el medio de ese juicio. Así que bueno, es para conversarlo otro día un poco más tranquilo, pero sí me, entre las cosas que me impresionaron en uno de los pasillos, hay una placa que ahora cuando terminamos la conversación yo le mando a Susana la foto donde dice Argentina y no solo, escuchen bien, esa placa dice cuántos murieron en el golpe del 55 en la dictadura de los 60 de Honganía y los 30.000 desaparecidos del 76, a partir del 76. Esto está en una placa nada menos que en Nuremberg, Adrián. Realmente emocionante. Y volviendo un poco a la cuestión de los privilegios, en una época me tocó visitar a una persona, ustedes saben que los genocidas están en la unidad 31 que es esaiza pero en la parte de al lado, es la parte de mujeres que tiene un pabellón de genocidas y tuve una defendida que la tenía que ir a ver periódicamente y yo por algún motivo iba en horas del mediodía y siempre había una camionetita de la Armada en horas del mediodía y me llamó mucho la atención que hacía una camioneta ya cuando la ves por tercera vez decís ¿qué es esto? Comida le llevaba. La Armada le lleva la comida a los genocidas de la unidad 31. Esto se tiene que saber por qué le estamos llevando la comida y aparte bueno, cuando hablas con un penitenciario te dicen que es se te pone la piel de gallina siguen manteniendo los rangos el primero que se sienta es Astiz es el primero que empieza a morfar es una cosa realmente es terrible y volviendo a la cuestión de la diputada que dijo que no sabía yo no sé qué es peor decir reconocer que uno fue en el marco de una cuestión apologética del horror sufrido por la Argentina o decir yo no sabía quién era Astiz ¿qué es peor? digo soy un hijo de puta o un pelotudo no sé qué elijo entre esas dos cosas les pido disculpas Perón decía que era más embromado un pelotudo que un hijo de puta disculpadme el pelotudo lo digo así con todas las letras mil disculpas Doc el hijo de puta vos sabés para dónde va siempre para un lugar el celosur no sabés porque es herrático pero decía eso claro pero en el caso de una aclaración en el caso de la diputada yo comencé diciendo yo no le creo absolutamente nada porque ella misma después se contradice en otra declaración que hace donde dice que se quedó helada cuando cuando leyó la lista etcétera y ella formaba parte de los whatsapp que organizaban la visita con el fin concreto de la libertad de esta gente así que en realidad más allá de la proporción que ustedes mencionan que no la conocemos yo creo que hay una mezcla hay una mezcla en la sociedad actual en el gobierno especialmente y uno del proceso de 40 años en materia de derechos humanos yo tengo serias dudas de que haya conciencia por lo menos en la dirigencia nosotros si tenemos Susana Adrián no nosotros tres me refiero nosotros las personas que protestamos que son miles de personas pero mi duda es sobre la dirigencia la reacción que está sucediendo no parecería demostrar que hay mucha conciencia de la tragedia que estamos viviendo humanitaria me refiero de los alimentos los medicamentos y todas las medidas de destrucción de la vida comunitaria que es parte del plan que está llevando adelante Javier Milei ¿no? Coincido totalmente doctor coincido totalmente lo que lo que yo decía con relación a este tema es que tampoco tienen dimensión porque no dieron cuoron el otro día también también el Unión por la Patria no dio cuoron pero se habla de una sanción ¿qué sanción? expulsión 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 por eso digo que hay algo que hay algo que nos faltó expulsión porque están actuando están actuando están actuando es como decir que son unos improvisados en el gobierno Tuzenele viene trabajando hace rato en todas las medidas económicas y en este tema también están actuando están actuando y si no que es otra opinión que le quiero le quería pedir es el tema de el asesinato de la señora en Córdoba madre esposa de una de un asesinado en la dictadura militar por los por estos acusados sobre todo por Teyledin el padre de Teyledin es el que lo torturó bueno hoy leí la noticia y me pareció la noticia la forma en que lo torturó me pareció escalofriante no la voy a repetir pero resulta que ahora yo lo escuché al hijo pero resulta que ahora lo apresan al hijo como causante como autor del homicidio de la madre basándose en que la letra de las amenazas que estaban escritas una pericia caricográfica no me acuerdo bien como se llama basándose en que es parecida a la letra de él entonces a uno eso les da como o sea a mí me entra todo duda ¿no? todo duda que es casualidad que la misma policía que le iba a pagar el reconocimiento al padre ahora lo apresan a él ¿qué opina de este tema? ¿hay una avanzada de estas fuerzas negativas por decirlo elegantemente o en realidad están no digo están en lo cierto porque no estamos en el juicio pero en realidad hay un manto de duda no bueno nosotros no sabemos en realidad qué fue lo que pasó sí sabemos que estamos en un momento muy especial del país insisto en un retroceso de 40 años que no es poco es una barbaridad y dentro de ese retroceso todo es posible porque estamos en la poberdad y eso es lo que nos hace dudar fundamentalmente Susana porque justamente el programa se llama como se llama porque en nuestra sociedad una de la el adelanto que hubo en la civilización uno de los más importantes en la evolución del ser humano fue la organización judicial precisamente para que el Estado reemplace la venganza cuerpo a cuerpo ¿de acuerdo? ustedes tienen conocimiento de que se evoluciona a partir de que culturalmente la gente se da cuenta la sociedad se da cuenta que hay que organizarse que el Estado tiene que ser el que regule todo esto hoy estamos viviendo una involución en ese sentido ¿por qué? primero porque hay un sector de la justicia ya lo hemos hablado que son corruptos que son criminales que están dentro del Poder Judicial y son los que nos están quitando certeza ustedes piensen una cosa nada más y les robo aquí 30 segundos ustedes ¿quién es el fiscal? a ver ustedes el caso de el que está investigando el fiscal Rívolo ¿sí? el fiscal Rívolo está investigando ahora les digo qué caso bueno el de Alberto el de Alberto sí la denuncia de Fabiola y el de Alberto está arriba muy bien ¿ustedes saben quién es el fiscal Rívolo? ¿ustedes saben qué rol tuvo el fiscal Rívolo junto con la jueza Capuchetti en el encubrimiento del atentado a Cristina? claro claro entonces eso es lo único que sí el fiscal que mandó siga siga aparecía eso lo referí de los partidos de fútbol de los años 90 siga siga la causa juicio sin investigar quién es el que el que mandó matar a Cristina ¿no? quien financió esos pagos esos dineros que se le daban a esta gente y los mensajes encontrados en sus teléfonos y las excusas pueriles de la familia Taputo diciendo no yo le encargué unos muebles y el muchacho dice pero usted es carpintero no yo vi un tutorial en internet sí eso tenemos al loquito que disparó pero que tenía el arma en la mano pero a quienes puso la plata los quieren los quieren tener impudes pero Adrián justamente justamente cuando cuando se se perdieron los datos del celular de Zabac Montiel el mismo día del inicio de la causa del asentado cuando se decidió no investigar a la vecina desde el piso de arriba donde se reunían para tomar imágenes del lugar que iba a ser la escena del crimen los funcionarios que decidieron que son nada menos que el fiscal y la jueza y que son protagonistas hoy también de lo que está pasando en el país bueno todo eso lo único que hace es hacernos dudar de todo de todo absolutamente de todo y me parece que es un tema muy grave que no se le está dando importancia me refiero a esa a esa inexistencia de certezas que tenemos en el país Rívolo es el que también perdió en la misma causa la cadena de consultoría del celular ¿se acuerdan? que lo mandó no sé tuvieron tiempo de un montón de cosas ahora yo me pregunto una cosa más allá del tema Alberto Fernández más allá de la causa y todo lo demás ¿con qué rapidez pudieron abrir los teléfonos de la secretaria de Alberto y encontrar un montón de cosas fotos whatsapp y todo lo demás ¿y con qué escasez de celeridad tuvieron qué escasez de celeridad tuvieron para abrir el teléfono por ejemplo del diputado no fue el nombre ahora el diputado que dijo yo me voy a la milman milman gerardo milman pero susana lo que también cuando lo abrieron ya eran prácticamente celulares nuevos claro susana en la argentina se están viviendo operaciones de todo tipo muy complejas donde se le aumenta en 100 mil millones de pesos el presupuesto a la CIDE para realizar precisamente esas operaciones y eso es lo único que hace es traernos preocupación e incertidumbre porque verdaderamente todo es posible y otro dato que yo quiero dar yo es un tema que yo no quiero tocar el de el de Fabiola y de el expresidente por muchas razones pero solamente quiero mencionar algo y dejárselo planteado a ustedes el el que le pide el que le pregunta a la señora Fabiola si quiere denunciar el que la llama ¿quién es? ¿ustedes saben quién fue? no lo sé no lo sé el juez Ercolini Ercolini sí ese juez se integró el grupo del lago escondido entonces hasta que no con relación al lago escondido disculpame para tener relación con esto las fotos de esta mujer que es una revictimización yo sé que no quiero hablar revictimización terrible terrible a mí me parece lo de los medios me parece espantoso bueno las fotos de esta mujer golpeada se pudieron presentar y se prohibió presentar las fotos del lago escondido ¿recuerdan? no se podía decir más allá de eso doctor sin entrar sin entrar al caso concreto yo lo que no puedo entender es que que tiene que hacer la justicia federal de la capital federal con esa causa no lo puedo entender bueno como no entendemos lago escondido Adrián es una trama muy compleja de un plan muy complejo y siniestro en el que están involucrados personajes del poder judicial y del poder político ahora aclarado eso habría que empezar a preocuparse por los sectores de la oposición que en lugar de estar dando las respuestas proporcionales adecuadas están terminando de ser funcionales a toda esa trama claramente porque y vuelvo solamente con una frase pero lapidarlo a Alberto Fernández de parte de la propia oposición le es funcional a la derecha de Javier Millet y el fascismo gobernante esto es así lamentablemente llevaría mucho tiempo desarrollarlo pero lo dejo planteado no se entiende perfectamente se entiende perfectamente estamos haciendo el juego a los que destruyeron el ministerio de la mujer a los que destruyeron la línea 144 a los que ahora se volvieron todos feministas los que despreciaban a Fabiola que le decían como le decían Fabionga le decían se la llamaban despectivamente ahora son todos feministas son todos es una cosa y lo más loco como dice el doctor es que los de nuestro lado de la grieta se prestan a ese juego realmente es una cosa que no puedo entender bueno si pensamos que el presidente de la nación tiene una causa allá archivada en Salta ¿no sería momento de empezar a recordar esas cosas que tiene su agresión brutal a la periodista Sol Pérez en el programa de Marcela Tinez ¿se acuerdan? fue terrible fue terrible terrible y lo echó del programa entonces es un hombre que además de las alteraciones psicológicas que tiene que son brutales que son absolutamente brutales y no están siendo ni denunciadas ni investigadas como corresponde es un hombre violentísimo entonces que en el contexto de esa violencia que ejerce el presidente de la nación negando medicamentos oncológicos ahora el problema es Alberto Fernández por Dios Susana coincido frenamente más allá del tema Alberto Fernández lo que lo que sucede acá no sé si está de acuerdo conmigo es crear situaciones para tapar la verdadera el verdadero la verdadera situación que está viviendo el pueblo argentino valga la redundancia ¿no? no pero exactamente eso es lo que están financiando y para eso necesitaban los 100 mil millones de pesos en la CIDE para llevar adelante esas operaciones con Santiago Caputo a la cabeza y esa operación mediática brutal que está viviendo la Argentina insisto una vez más no tiene respuesta adecuada y si no hay una respuesta adecuada vamos a tener fascismo por mucho tiempo muy bien doctor muy bien con esta frase terminamos esta nota la seguiríamos todo el programa hablando con usted así que le agradecemos muchísimo y bueno lo vamos a volver a llamar usted dígame que no cuando me tenga que decir que no en ese momento yo me frustro pero no se preocupe todo está bien le agradezco le agradecemos desde donde está la justicia que siempre sea tan fiel a este programa muchas gracias muchas gracias es muy esclarecedor hablar con con usted doctor un gusto para mí Susi y Adrián a disposición abrazo grande gracias con quien hablamos Susana con quien hemos hablado con el doctor Carlos Rosansky noto